Colombia posee el mayor número de ecosistemas representados en un mismo país, terrestres, acuáticos, marinos o costeros. Estos a su vez nos proporcionan diferentes bienes y servicios como agua, alimentos, combustibles, fibras, maderas, así como recursos genéticos y económicos, entre otros. Cabe anotar que estos recursos no siempre se valoran responsablemente y por el contrario los vemos inagotables. La alteración de diferentes ecosistemas a lo largo y ancho del territorio nacional, así como la deforestación y la contaminación hídrica, son entre otras problemáticas socioambientales que se vienen acrecentando en el país. Muchos conflictos, problemas, peleas asociados a la minería, a la construcción de obras de infraestructura, a la producción de energía a partir de embalses y represas hidroeléctricas. Hay muchos temas que están afectando, digamos, esa riqueza nacional y hay unos grandes debates serios sobre cuáles son las mejores maneras de orientar la economía y el desarrollo del país en términos de proteger esa biodiversidad. Nuestros ecosistemas continuamente están siendo transformados por diferentes sectores, agrícola, ganadero, minero energético, infraestructura y la expansión de las ciudades, entre otros. Todas estas actividades económicas y sociales modifican nuestra biodiversidad de acuerdo a sus propias políticas. Cabe anotar que la biodiversidad tampoco ha sido ajena a las presiones y dinámicas del conflicto armado, el narcotráfico y la ilegalidad. Vemos que hay actividades, unas economías ilegales vinculadas al conflicto que tienen grandes impactos sobre las zonas de guerra. La guerra destruye, la guerra destruye no solamente la vida humana, sino también los ecosistemas o los territorios donde funciona, porque hay una lógica de guerra que implica control de agua, control de zonas, restricción de movilidad. A estas transformaciones de tipo antrópico se suman también los efectos del cambio climático. Muchos ecosistemas y especies se han visto amenazadas por esta realidad mundial. El bosque seco se encuentra en un estado crítico de fragmentación y degradación. Es considerado el ecosistema más amenazado del neotrópico. De 9 millones de hectáreas originales, tan solo nos quedan el 8%. De acuerdo a la última cartografía del Instituto Alexander von Humboldt, Colombia cuenta con 36 complejos de páramo, que cubren cerca de 2 millones 906 mil 137 hectáreas y proveen de agua el 70% del territorio. Según estudios, 13% de sus áreas ha sido transformada por ganadería, cultivos y minería y son los ecosistemas más vulnerables a los impactos del cambio climático. De acuerdo a la Política Nacional de Humedales, Colombia tiene alrededor de 20 millones de hectáreas de humedales representadas en ciénagas, lagunas, pantanos, sabanas y bosques inundables, entre otros. Se estima que 24% de su área ha sido transformada por ganadería, agricultura, minería, entre otras. En Colombia, 4 millones de hectáreas de humedales se transformaron para ganadería. En la sabana de Bogotá, de las 150 mil hectáreas que había a mediados del siglo XX, hoy tan solo nos quedan 1.500 hectáreas.